Saludos cordiales, bienvenidos al canal de FPC. Quédate con nosotros porque vamos a decirte, enseñarte cómo preparar miniaturas de archivos de vídeo, audio e imagen del explorador de archivos de Windows con este programa. Acto de que el explorador de Windows no siempre muestre miniaturas todos sus archivos multimedia, entonces tenga vista previa de medios gratis. Primero se centró en archivos de vídeo, ahora en Media Previa también admites archivos de audio y los formatos de archivos de imagen más comunes. También puedes ver los archivos de audio y formatos de archivos de imagen más comunes. Vais a descargar aquí, te de acuerdo con el enlace, lo vas a tener en la descripción del vídeo para que descargues este programa. Vas a descargar Media Previa 1.4 para Windows 32 y 64 bits. Yo estoy en Windows 10 pero puede serviros para cualquier otro. Vamos a ir a descargas y lo dejamos en descargas media Previa Setup. Te recuerdo que te suscribas a mi canal que seguiremos enseñándote programas y temas muy interesantes para tu PC que te pueden venir muy bien. Entonces nosotros teníamos 2000 suscriptores pero resulta que nos pusieron alguna infracción del canal por tema de copyright. Vamos a ejecutar como administrador y nos lo echaron para atrás. Y estamos empezando nuevamente. Bueno, vamos a instalar este programa en lenguaje en español. Le daremos OK. Yo tengo que deciros que yo sí que veo las miniaturas de mi explorador de archivos. Yo por ejemplo me voy a Fotos. A Fotos, Fotos y Fotos 2022 y a mí me la muestra en miniatura. Pero si no la muestra en miniatura yo voy a hacer luego para no mostrar en miniatura. Es porque puede ser porque tengáis la siguiente opción a la supuesta. Pues yo voy a ir a Rendimiento. Ajustar a la experiencia de rendimiento de Windows. Y veis que tengo animar las ventanas. Tengo un personalizar. Si lo tenéis aquí en dejar que Windows elija la configuración más adecuada y le dais a aplicar. Lo vais a ver. Pero si vamos a esperar un poco porque todavía está cargando lo vais a ver. Pero si ajustáis para la mejor experiencia. También lo vais a ver. Pero si ajustáis para el mejor rendimiento y le dais a aplicar. Vamos a esperar un poco. Y veis que ya no veis las miniaturas. Entonces una forma sería dándole aquí subvisalbordes de fuente de pantalla. Mostrar vista su miniatura. Vamos a dejarlo desmarcado. Voy a dejar subvisalbordes y voy a dejarlo desmarcado como que no se me ve. A ver si este programa es capaz de solucionar este problema. Que también que ahora por ejemplo yo no veo las vistas en miniatura. Entonces vamos a proceder con la instalación. Si no pues. Si no es capaz este programa de desbloquear eso. Pues deberíamos de volver a donde estamos en rendimiento. Y activar esa palometilla. Pero vamos a ver si con este programa podemos instalar. Porque hay algunos ordenadores que tenéis problemas para visualizar las miniaturas en vuestro Windows. Este programa puede hacer. Como veis ya se ha abierto el programa. Y aquí veis formatos de vídeo. Todos los formatos de vídeo soportados. En el pg4 todo. Le dais a seleccionar todos. Y le damos en aplicar. Luego tenéis formatos de audio para que también se vean. Formatos de imagen para que se vean las imágenes. Vamos a seleccionar todas las imágenes. Y le damos en aplicar. Configuración aplicada con éxito. Formatos de vídeo. Vamos a seleccionar todos. Y le damos clic en aplicar. Configuración aplicada con éxito. Vamos a dejar un poco esto por aquí. Y vamos a irnos al explorador de Windows. Vamos a buscar mis fotos. Creía que lo tenía abierto. Como veis, aún así, no se nos ve esto en miniatura. Aún habiéndolo puesto. ¿Por qué? Porque tenéis que tener esta opción puesta. Vámonos a ir nuevamente a rendimiento. Entonces ya hemos comprobado que aún teniendo el programa. Tenemos que tener esta parte puesta. Mostrar el vista de las miniaturas en lugar de icono. Le damos a aplicar y aceptar. Y ahora el programa, con esa parte y con la ayuda de este programa ya. Vamos a poder seleccionar y ver todos esos archivos que normalmente no vemos. Formato de audio podemos seleccionar todos. Darle a aplicar también. Configuración aplicada con éxito. Pruebas y caché y avanzadas. Y hasta aquí sería este pequeño tutorial. Pero vamos a seguir viendo. Vamos a darle a salir. Y vamos a ver si nos ha hecho algún cambio en la música. Para ello vamos a irnos a una carpeta que tengamos de música. No sé qué cambio nos puede haber hecho en la música. En principio vemos que todo está bien. Aquí tenemos la vista, iconos muy grandes. Y que simplemente se ve así. No sé qué más se puede ver en la música. En las imágenes, vamos a ir a las imágenes guardadas. Solamente tengo una y vemos cómo se ve a tamaño grande. A tamaño normal. El problema submayor que tenía... Vamos a ver los vídeos. ¿Veis cómo los vídeos se ven ya? No se ve el icono, sino que se ve el vídeo ya, la miniatura del vídeo. Como lo estáis viendo. Al pasar se va viendo la miniatura del vídeo. Eso yo no lo tenía así antes. Y con este programita lo puede coger. Pero que tenéis que sepáis que tenéis que tener esta opción de rendimiento. Ajustar la apariencia y mejor rendimiento activadas. Avisar bolde para fuente de pantalla. Me da igual que dejéis que Windows elija la configuración más adecuada. Que ajustéis la mejor apariencia o que ajustéis para mejor rendimiento. Pero si ajustáis para mejor rendimiento, yo os aconsejo que pongáis a avisar bolde. Mostrar miniaturas en lugar de iconos. Y ya cualquier otra cosa que queráis de aquí. Yo con eso lo dejo siempre así. Mostrar sombra bajo el puntero del Mousse. Vamos a dejarlo y aplicar. Vamos a darle a aplicar. Así nos mostrará una sombra en el Mousse. Cuando vamos pasando se muestra como una sombra. Y siempre se ve mejor el menú a la hora de grabar. Y nada más. Suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando truquitos y programas muy interesantes para tu peces. Recuerda que te dejo el enlace en la descripción del video. Adiós.